¿Qué es lo que te gusta de la feria del año? Bueno, el balance es bastante exitoso. Lo mencionaba hace un rato atrás, el tema de la mejora sustancial en la infraestructura que permite, obviamente, un espacio mucho más grato, mucho más agradable. Entonces la gente ya no solamente pasa, sino que viene y se queda un buen rato, puede mirar, puede seleccionar. Y eso yo creo que nos da un estándar mínimo y también nos habla de la importancia que queremos dar al fomento lector. Así que muy contento con el balance. Lo mismo que con la agenda cultural, que año a año se realiza, tuvimos buenos nombres, buenos literatos, yo creo que la gente lo valora porque son, insisto, chispazos un par de veces al año que permiten iluminar el resto del trabajo que tenemos que desarrollar. Así que el balance es positivo y, bueno, además, agradecer a Godelco con sus tres divisiones que hicieron posible también que esto mejorara sustentivamente. ¿Cuántas fueron las personas que asistieron a la feria? ¿Se tiene una estadística? Sí, nosotros hicimos una estimación de 30.000 personas, que yo creo que es una estimación bastante, digamos, humilde. Yo pienso que es más, pero 30.000 personas hemos cifrado la cantidad de asistentes en total en los 15 días de funcionamiento de esta feria libre. ¿El próximo año no va a desafiar? Sí, y claramente con este estándar como piso. Es decir, efectivamente, el tema de haber generado este encarpado, este nivel de estar, este nivel de comodidad, permite no sacarlo del corazón de la ciudad. Yo creo que eso es algo que uno valore y que la gente valore. Así que sobre este estándar esperamos no solamente mejorarlo incluso el próximo año, sino hacer algunos guitos durante el año que también tengan que ver fundamentalmente con poder hacer compartir a la comunidad aloína de grandes referentes de la literatura a nivel nacional y ojalá internacional. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias.